Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era nieto de Madara? Le inyectaban células de Ashirama y despierta el Rinnegan. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 9 En algún lugar de las afueras de Konoha el halcón de guerra de Konoha, Danzou Shimura, se sentó cómodamente en su trono. Estaba dentro de sus bases ocultas de la raíz. Sus leales Sambú estaban arrodillados ante él. Le estaban presentando al viejo halcón de guerra las últimas noticias sobre los Hinchuriki del Kyuubi. Desde que Naruto había hecho su aparición al atacar a Orochimaru, había enviado a su lealne para obtener la mayor cantidad de información posible sobre el Kyuubi. ¿Es esto realmente exacto? Preguntó Danzou con voz monótona. Si, Danzou-sama, respondió uno de los hombres arrodillados. Danzou frunció el ceño. El informe no era lo que esperaba. Naruto se había vuelto mucho más fuerte de lo que había previsto. Le resultaría difícil convertir al chico en uno de sus agentes. Al mirar el informe de la batalla de Naruto en Kiri, Danzou no pudo evitar fruncir aún más el ceño. Si todo era cierto, entonces el rubio se volvería difícil de controlar. Solo se convertiría en una amenaza para sus planes. No podía permitirlo. Llamen a Koharu Emura, ordenó. Sin decir palabra, los agentes de Roth se marcharon. Danzou sonrió para sus adentros, ahora era el momento de empezar a conspirar. Kiri y los héroes nacen y son hombres que han hecho buenas obras por sus hogares. Viven para proteger a las personas que consideran sus seres queridos. Es muy poco probable que alguien se convierta en héroe de otro país en el mundo shinobi. Cada hombre lucha por sí mismo y cada aldea por su propio interés. Solo unas pocas personas amables están dispuestas a luchar por otra aldea, incluso si no es su trabajo hacerlo. Esas personas caen en la categoría de verdaderos héroes. Se hacen buenas obras, pero a menudo no se hacen muchas, porque uno las hace voluntariamente o porque está en su naturaleza hacer cosas buenas. Muchos en el mundo shinobi simplemente hacen cosas buenas porque es su trabajo. Sin hacer cosas buenas, no reciben un pago, por lo que no pueden permitirse el lujo de vivir. Muchos ninjas, hombres y mujeres por igual, se esfuerzan por convertirse en héroes. No todos los hombres débiles y ordinarios pueden convertirse en héroes. Pero un hombre fuerte y valiente se convierte en un héroe. Por lo tanto, muchos entrenan duro, castigando sus cuerpos para que puedan ser lo suficientemente fuertes como para ser héroes para sus aldeas. Los héroes son admirados en sus hogares por las buenas acciones que realizan. A menudo, algunos shinobi se entrenan para obtener poder simplemente para proteger lo que es valioso para ellos. Ese camino también lleva a uno a ser un héroe para aquellos para quienes uno es valioso. Los niños y los aspirantes a ninja toman a los héroes como sus modelos a seguir, shinobi a superar. Pero hacer buenas acciones simplemente por la fama no es señal de un héroe. La vida de un héroe es una vida de sacrificios. Los verdaderos héroes sacrifican su fuerza, su cuerpo y su mente por aquellos que son valiosos para ellos. Muchos viven como héroes, pero a menudo algunos mueren como héroes. La vida de un verdadero héroe está llena de alegría, pero la mayoría de las veces los héroes sufren graves problemas mentales por las decisiones que tienen que tomar. Los héroes sacrifican mucho. El problema con el sacrificio es cuando uno comienza a preguntarse, ¿qué sacrificar? ¿qué no sacrificar? De todos modos, incluso ante la muerte, los héroes siempre sonríen porque están en paz consigo mismos. Saben que han vivido su vida para proteger lo que es valioso para ellos. La marca de un verdadero héroe no es hacer cosas buenas por la fama que conlleva. La mayoría de los héroes hacen cosas en la oscuridad. Pocos saben que son héroes, muchos los ven como criminales. Uchiha Itachi es un claro ejemplo de esto. Masacrió a su propio clan por el bien de Konohagakure. Mató a los miembros de su propio clan para que su aldea no se viera atrapada en una guerra civil que seguramente destruiría la aldea. Con sus acciones salvó muchas vidas, pero al mismo tiempo se llevó muchas otras. La misma aldea por la que se sacrificó lo ve como nada más que un criminal y un traidor. A pesar de eso, su aldea sigue en pie, no sufre ni se recupera de una guerra civil debido a su sacrificio. Este hombre es un verdadero héroe y un verdadero shinobi. Muchos podrían no verlo como tal, pero mientras lo sepa en su corazón, no tiene problemas con la forma en que el mundo lo ve. Muchas personas que se vuelven poderosas y son admiradas en sus pueblos, tienden a convertirse en semillas corruptas. Cuando eres poderoso y tu pueblo te admira, vives una vida famosa. Una vida de fama, visto como un héroe. Las cosas salen como quieres, las mujeres se te tiran encima, simplemente porque eres poderoso y genial. Los aldeanos te respetan por tu fuerza. La gente confía en ti por el servicio que prestas a tu pueblo. Siempre que las cosas van mal, nunca eres sospechoso porque la gente confía en ti. Nadie espera que hagas cosas mal. Esperan que corrijas las cosas mal. Es por eso que cuando las cosas van mal, tu nombre siempre está lejos de la lista de sospechosos. Está en el nombre de quienes investigan el asunto. Pero la mayoría de los que se corrompen son aquellos que hacen buenas obras por el bien de la fama. Esto se debe a que sus corazones nunca fueron puros desde el principio. No salvaron a la gente porque necesitaban ser salvados o porque les importaba, fue solo porque querían ser famosos. Esas personas tienen dos caras. En las sombras oscuras, se esconden aprovechándose de las mujeres, que tienen la desgracia de estar enamoradas de ellos. Se aprovechan del hecho de que la gente confía en ellos. Abusan del poder que tienen. Esas semillas corruptas no son héroes. No son más que productos de la codicia. El Sandaime Raikage hizo un valiente sacrificio durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Se enfrentó a 10 000 Shinobis enemigos. Permitió que sus hombres huyeran mientras bloqueaba el camino del enemigo. Sabía que moriría luchando contra 10 000 hombres. Sin embargo, la seguridad de su gente significaba mucho para él más que su propia vida. Por lo tanto, los dejó ir para que no pudieran ser asesinados. Él era el Raikage, el defensor de su gente y murió de esa manera. Luchó durante 3 días seguidos contra 10 000 Shinobis, todo con el propósito de ver a su gente sobrevivir. Y de hecho sobrevivieron, pero a costa de su propia vida. Sus hombres lo vieron como un verdadero líder, un héroe por su noble sacrificio. En el caso de Naruto, el concepto de ser aclamado como un héroe no tiene ningún valor para él. Incluso si fueran muchos los que lo consideraran un héroe, aún así no significaría nada para él. Lo que es prioritario para él y lo haría sonreír es ver a través de su viaje. Nunca podría sonreír o sentirse satisfecho consigo mismo si la gente lo aclamara como un héroe cuando su viaje aún no había llegado a su destino. A Naruto no le importaba la fama, lo que le importaba eran sus prioridades. Quizás la razón por la que le importaba menos la fama era que no le importaba el afecto de otras personas. ¿De qué le servían los afectos de otras personas? De nada. No lo hacían sonreír. Había pasado los días en que luchaba por el afecto de las personas. Quizás los únicos afectos que tenían más o menos valor ante sus ojos eran los afectos de aquellos a quienes consideraba amigos. Aparte de eso, no le importaba. La aldea oculta en la niebla, una de las cinco grandes naciones shinobi, estaba de celebración. Al mirar a la gente de la niebla, nunca se podría decir que hace solo dos semanas habían luchado en la última batalla de la guerra civil que había estado paralizando a la otrora gran nación. Los civiles y los shinobi por igual se habían convertido en uno desde la batalla final. La victoria sobre Yagura y su malvado y sangriento reinado. Estaban felices y se regocijaban porque su aldea finalmente se había liberado de las cadenas de Yagura y su malvado y sangriento reinado. Ahora eran libres de vivir dentro de su aldea en paz. Verdaderamente, todos estaban de buen ánimo después de que la guerra civil se había resuelto. Por supuesto, no se han olvidado de los que murieron durante los años de la guerra. Aquellos que murieron todavía eran recordados por sus sacrificios. Habían desempeñado su papel en la liberación de la aldea del tirano Yagura. Vivir en felicidad era una forma en que podían honrar sus sacrificios. El pueblo podía estar de buen humor, pero todavía estaban reconstruyendo. Habían pasado solo dos semanas desde que terminó la guerra. El día que siguió al día de la victoria, los rebeldes regresaron a su aldea y comenzaron a reunir materiales utilizables para la reconstrucción. Jóvenes y viejos, todos estaban participando en el proceso de reconstrucción de la aldea. La guerra civil había dejado a la aldea al borde del colapso. La situación financiera no era favorable y Kiri había perdido a todos sus aliados debido a la guerra civil. Reconstruir la aldea sería difícil debido a la situación. Sin embargo, todos estaban más que felices de cumplir con su parte del deber para garantizar que la aldea fuera reconstruida. Tenían que reconstruir sus hogares y todas las instalaciones que serían necesarias. Los shinobi usaron los jutsus a lo largo del tiempo para asegurarse de que el proceso de reconstrucción avanzara a un ritmo rápido. Meiterumi fue nombrada Godaime Mizukage. Fue su líder durante la guerra civil. Ella fue la verdadera elección para convertirse en Mizukage. Sus hombres no tenían problemas con el hecho de que ella fuera una mujer. Mujer o no, la aceptaban como era porque sabían que era una buena líder y la más fuerte entre ellos. Nadie era más adecuada para el manto de Mizukage que ella. A pesar de todo, algunos de aquellos civiles shinobi que apoyaban el reinado de Yagura no estaban muy contentos con el nombramiento de Mei. Sin embargo, no podían hacer nada al respecto. Incluso algunos de los leales a Yagura que aún estaban vivos no podían hacer nada. Algunos lo habían intentado, pero fueron tratados rápidamente. Otros, que estaban cansados del constante derramamiento de sangre, aceptaron el cambio. Era la mejor opción. Había un momento en la vida en el que uno se cansaba de luchar batallas sin sentido. Yagura había luchado y perdido, ese hecho tenía que ser aceptado. Un nuevo Mizukage estaba en el lugar, uno nuevo que no seguía los ideales de Yagura. Mei había estado persuadiendo al resto de los hombres de Yagura que aún estaban vivos. No quería más luchas internas en la aldea. Todo lo que quería era reconstruir la aldea y asegurarse de que todos vivieran en paz. Ese era su objetivo. Más luchas y asesinatos solo debilitarían aún más la fuerza militar de la aldea. Ya habían perdido suficientes shinobi, era mejor que no perdieran a nadie más. Ni uno solo. Por supuesto, nada de esto habría sucedido si no fuera por Naruto. Kiri lo había aclamado como su salvador, héroe de Kiri. Pocos han llegado a otorgarle el título de Dios por la fuerza que mostró durante la batalla final. Les había mostrado una fuerza que nunca antes habían visto. Gracias a él, Kiri había sido liberado. Básicamente, les ganó la guerra por sí solo. Una hazaña que fue asombrosa por decir lo menos. Sin embargo, llamarlo Dios era exagerar. Hasta el propio Naruto sabía que no estaba ni cerca de ser considerado un dios de los shinobi. Aún le quedaban muchos años por mejorar. Decir que Naruto estaba emocionado por el cariño que los rebeldes le estaban dando sería mentir descaradamente. Decir que Naruto estaba sonriendo como un loco porque la gente prácticamente le besaba los pies sería como decir que Tsunade permitió que Hiraiya le diera un masaje. Si algo había que decir, era que Naruto estaba molesto. No tenía ningún interés en que la gente le diera las gracias por salvarlos. Nunca podía tener un poco de paz porque siempre alguien lo encontraba y lo molestaba. No le importaba la atención y el reconocimiento que le estaban dando. Todo lo que quería era que lo dejaran solo para poder planear su próximo movimiento. Es cierto que los había salvado, eso no significaba que tuvieran que agradecerle cada vez que lo veían. Mei le había preguntado a Naruto sobre sus razones para salvar a los rebeldes. Quería saber si la única razón por la que se había unido a los rebeldes era porque quería probar su fuerza. La única respuesta que Mei obtuvo de Naruto fue un asentimiento. Probar su fuerza había sido su principal objetivo al unirse a los rebeldes. Es cierto que lo que Yagura estaba haciendo estaba mal, pero eso no le preocupaba a Naruto. No era asunto suyo, por lo que le importaba menos lo que estaba pasando. La única diferencia con el asunto era que Yagura era un Hinchuriki. Mei le había recordado a Naruto que también había dicho que quería acabar con Yagura porque estaba haciendo que Hinchuriki y Uchiha se vieran mal. Naruto no negó que esa fuera otra razón para matar a Yagura. Una vez había sido un Hinchuriki y su madre era una Hinchuriki. Eran Hinchuriki del Kyuubi y, sin embargo, ninguno de ellos resultó ser un monstruo sediento de sangre. Su madre era amable y gentil a pesar de haber sido un contenedor de un biju de odio masivo. También estaba vivo y no iba por ahí matando gente simplemente porque le daba la gana. Colocó a su madre como fachada de los Hinchuriki. Ella era un símbolo de cómo debería ser un Hinchuriki. Cualquier cosa menos que eso era inaceptable. Yagura estaba haciendo que Hinchuriki se viera mal, le estaba dando a la gente una razón para llamar monstruos a los Hinchuriki. Los Hinchuriki ya soportan muchas dificultades debido a las bestias que contienen. Puede que tengan monstruos, demonios como la gente llama a las bestias con cola, pero eso no los convierte en monstruos. Lo que Yagura estaba haciendo era hacer que Hinchuriki se viera mal, estaba insultando la memoria de su madre. Eso era inaceptable ante sus ojos. Gaara había sido una excepción porque solo era un niño perdido que necesitaba orientación. También se había extendido el rumor de que un Sharingan estaba manipulando a Yagura. Dicho esto, hizo que los Uchiha parecieran asesinos sedientos de sangre, porque cualquier acción que Yagura tomara era porque un Uchiha lo estaba controlando. Por lo tanto, era culpa de los Uchiha que Yagura estuviera derramando sangre. Naruto no quería que tal rumor se asociara con los Uchiha. Itachi los había masacrado para evitar algo tan malo, si no hubiera hecho lo que hizo, el clan sería recordado como el clan que alguna vez fue grande y que intentó un golpe de estado. Naruto quería que los Uchiha tuvieran una imagen de un clan grande, orgulloso y poderoso. Yagura podría haber sido una víctima del Sharingan, pero eso no cambiaba el hecho de que su nombre estaba arrastrando el nombre de los Uchiha hacia abajo. Matar a Yagura en medio de la guerra si no hubiera sido por el hecho de que Naruto quería probar su fuerza, simplemente habría hecho que Zetsu Blanco drenara al hombre de su chakra y luego lo arrastrara hacia él para que pudiera ver que estaba cuidado. No asesinato. No, el drenaje de chakra se podría haber llevado ante Naruto sin muchos problemas. Yagura era culpable de sus crímenes contra la imagen de su madre y el clan Uchiha. Nunca negaría que se había unido a los rebeldes porque Yagura tenía que ser tratado. Naruto estaba sentado solo en las afueras de Kiri. Estaba algo tranquilo fuera del pueblo, por eso Naruto prefería eso a estar en el pueblo. Ya que no todos los edificios del pueblo estaban destruidos, lo que significaba que había casas, hoteles y restaurantes que todavía estaban en funcionamiento. Naruto podría haber elegido quedarse en su hotel, pero muchos sabían donde vivía. Si se quedaba allí, tendría mujeres llamando a su puerta durante la noche o el día. Sus razones serían agradecerle de una manera especial. Mientras que otros solo querían saltar sobre él porque era genial. Las fans nunca se llevaron bien con Naruto. Su comportamiento era molesto, no menos divertido. Últimamente, algunas personas intentaron cruzarse en su camino debido a su actitud. Naruto, él no era el que sonreía en el pueblo. La gente se había intimidado porque simplemente les devolvía la mirada con su sharingan. Eso alejaba a la población masculina de él. Desafortunadamente, eso no parecía funcionar en la generación femenina. Para ellas, su actitud solo lo hacía genial. Naruto estaba satisfecho con su propia fuerza y lo que podía hacer. Con los años, aumentaría y superaría a todas las leyendas del mundo shinobi. Quizás el que no podría superar sería el sabio de los seis caminos, ya que no tenía planes de recolectar todos los Bijuu y sellarlos dentro de sí mismo. Sin embargo, con el Rinnegan y el Magekyou Sharingan eterno, podría obtener una parte del poder del sabio. Eso era suficiente para él. Dudaba que alguien en esta era o generación pudiera siquiera acercarse a alcanzar el nivel de fuerza que tenía Madara. Los shinobi actuales eran una molestia en cuanto a fuerza en comparación con Asirama y Madara. Quizás incluso el Sandaime Raikage, el hombre luchó solo contra el Yuki hasta empatar y sufrir solo una herida. Tenía una defensa definitiva que nadie podía eludir. Incluso el Bijumuda de Yuki no podía. Sin embargo, Naruto dudaba que el escudo del Sandaime pudiera resistir contra el Bijumuda del Kyuubi. Incluso en su forma imperfecta, el Kyuubi seguía siendo el más fuerte de las bestias de nueve colas. El Yuki podría haber sido el segundo en términos de poder, pero nunca podría derrotar al Kyuubi incluso sin la mitad de su poder. Naruto miró a su lado y vio a Zetsu justo a su lado. Pensé que podrías haber estado interesado en quedarte con el Zambi para ti, dijo Zetsu mirando a Naruto. Esta era la primera vez que hablaban después de la batalla final. Zetsu nunca se había presentado ante Naruto. No, no me interesa el de tres colas. Pero, con la muerte de su Hinchuriki, tardará no menos de cinco años en reformarse. Con tanto tiempo, los planes de Akatsuki quedarán en suspenso hasta que se reforme, concluyó Zetsu, viendo ahora la razón por la que Naruto no extrajo el Zambi de Yagura antes de morir. Si, tienen que sellar a los Bijulu en orden. Sin el de tres colas, no podrán pasar al de cuatro colas. Zetsu asintió. ¿Qué planeas hacer con ellos? ¿Vas a cazar a todos los miembros? No, respondió Naruto sacudiendo la cabeza. Seguirás observando sus movimientos e informarás cuando hagan un movimiento hacia Shukaku y el dos colas. ¿Vas a permitir que se lleven a los Hinchuriki? No, los interceptaré antes de que lo hagan, ya que estarás rastreando sus movimientos. Si puedo interponerme en el camino de que atraten a un solo Biju, Obito se verá obligado a tomarme en serio, ya que no tengo dudas de que su arrogancia aún no me ha visto como una amenaza, respondió Naruto impasible. Sin duda, cuando te vea como una amenaza, vendrá él mismo a buscarte o enviará a Nagato tras de ti. Él vendrá a buscarme, peleará conmigo. No, no lo haría si Nagato todavía estuviera viva. La opción más probable será que envíe a Nagato a buscarme. Zetsu asintió y sonrió nuevamente. Bueno, las cosas seguramente se pondrán interesantes a partir de ahora, dijo. Lo harán, pero sobre todo también será molesto, admitió Naruto. Como iba a regresar a Konoha, tendría que lidiar con el consejo y otras cosas con las que preferiría no lidiar. Tengo algo interesante que quizás quieras saber, afirmó Zetsu haciendo que Naruto lo mirara. La red de espías de Jiraiya es realmente efectiva, él ya sabe que estás aquí y está en camino, reveló Zetsu. La red de espías de Jiraiya era realmente efectiva. Tenía más información sobre Akatsuki que cualquier otra aldea y pudo encontrar la ubicación de Naruto antes que nadie más. Kiri se había aislado del resto del mundo, por lo que era muy difícil obtener información de la aldea. Ahora era un poco más fácil ya que la guerra civil había terminado. Naruto estaba seguro de que la gente estaba empezando a susurrar su nombre en los rincones del mundo. ¿Viene solo? Preguntó Naruto. No le sorprendía que el Sanin hubiera decidido hacerle una visita. Jiraiya nunca perdería la oportunidad de charlar con él. No, él viene con Sasuke y Kakashi respondió Zetsu. ¿Sasuke? ¿Ya completó su entrenamiento? Zetsu asintió. Supongo que veré lo poco que ha crecido Sasuke, dijo Naruto sin sonar como si estuviera interesado en lo que estaba diciendo. ¿Qué han estado planeando Danzou y los ancianos para mí? ¿Están planeando ponerte a ti y a Sasuke bajo la ley de restauración del clan? Y algunas otras cosas, respondió Zetsu. No tenía dudas de que Naruto se negaría rotundamente a ser puesto bajo la ley. El rostro de Naruto adoptó una expresión divertida. Sin duda es para que podamos criar más Sharingan para la aldea, dijo. Pero tienes que buscar a alguien si vas a restaurar el clan, comentó Zetsu. Incluso si Naruto se negara a ponerse bajo la crea, todavía tenía que encontrar a una mujer o mujeres que lo ayudaran a restaurar el clan Uchiha. Con Sasuke también allí, restaurarían el clan más rápido de lo que habría sido si solo hubiera sido una persona. Soy consciente de eso Zetsu, dijo Naruto. Era consciente del hecho de que tenía que encontrar una mujer que lo ayudara a restaurar el clan Uchiha. Pronto se ocuparía de Nagato y Obito, para eso ya tenía que haber sentado las bases de la restauración del clan Uchiha. Era molesto para él. ¿Ya han empezado a buscar candidatos adecuados? Preguntó Zetsu. Estaba realmente interesado en el tema. Naruto nunca hablaba de ello, nunca. No estaba buscando a ningún candidato respondió Naruto encogiéndose de hombros, ¿Has localizado a Orochimaru? Preguntó cambiando de tema. Zetsu suspiró. Sí, está en el país de piedra. Parece que le hiciste algún daño en el cuerpo. Bien. Iremos allí después de que llegue Hiraiya, respondió Naruto. Zetsu asintió. Volveré al escondite. Hiraiya tardará unos días en llegar aquí. Regresaré dentro de una semana, tal vez antes de que llegue. Zetsu dijo y se hundió en el suelo. Naruto ni siquiera respondió cuando Zetsu habló. Naruto se quedó quieto después de que Zetsu se fue. Estaba Sasuke y luego tendría que lidiar con Orochimaru. Esta vez Orochimaru no saldría con vida. Quería tener al Kyuubi completo más temprano que tarde. Le había asegurado al Bihuu que recuperaría su otra mitad. Se aseguraría de recuperarla para que el Bihuu estuviera completo nuevamente. También lo haría sentir mejor. Le gustaba a la perfección. Esa noche Naruto yacía en su cama con los ojos cerrados. No tenía mucho que hacer antes de poder ir tras Orochimaru. Lo mejor que podía hacer era relajarse por ahora hasta que llegara Hiraiya. Sin embargo, sería divertido si Hiraiya intentara obligarlo a regresar a Konoha. No había duda de que el Sanin sacaría a reducir el tema de regresar a Konoha. Naruto no estaba interesado en ir a Konoha ahora. Quería aclarar algunas cosas antes de regresar a la aldea. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sabía exactamente quién estaba en la puerta. Está abierto, dijo. La puerta se abrió antes de que Yugao la cerrara. Naruto miró a la mujer mayor con una ceja arqueada. Había notado que después de la batalla con Yagura, ella se sentía aún más incómoda al estar sola con él. A pesar de su evidente incomodidad, ella fue directamente a su cama y se sentó en ella. Naruto habló primero, eres un sensor muy bueno, dijo. No había pasado mucho tiempo desde que regresó y ella ya lo había encontrado. Siempre parecía encontrarlo dondequiera que iba. ¿Qué te hace decir eso? ¿No es cierto? Respondió Naruto con una pregunta propia. Yugao asintió. Era cierto que era una de las mejores sensoras de Lambu. No podía rivalizar con Aburame e Inuzuka, pero era una de las mejores. Parece que te gusta mi compañía, afirmó Naruto. Yugao se quedó callado, preguntándose a dónde quería llegar con sus palabras. Dime, Yugao, ¿estás interesado en mí? Preguntó sin rodeos con una mirada impasible en su rostro. Yugao sintió que su corazón latía un poco más rápido de lo normal. No podía creer que él le hiciera una pregunta tan directa. Sabía que era directo, pero que le hiciera ese tipo de preguntas era inimaginable. Lo que la preocupaba era que no podía decir sí o no. Durante las últimas semanas, le había cogido cariño. Mentiría si dijera que lo veía igual que siempre. Había crecido considerablemente y también era guapo. También era obvio que a Mei también le había cogido cariño. Un hecho que no le agradaba. El hecho de que no le gustara que Mei coqueteara con Naruto la hizo preguntarse qué pensaba de Naruto. En ese momento no sabía lo que sentía. ¿Cuándo nos vamos de aquí? Preguntó ella cambiando de tema. No podía responder a su pregunta. No porque no quisiera, era porque no sabía qué era lo que sentía por él. Hirai ya llegará aquí en unos días junto con Kakashi y Sasuke. ¿Volverás a Konoha con ellos? Respondió Naruto. Si le hubiera hecho esa pregunta a Mei, ella definitivamente le habría respondido sin dudarlo. La mujer fue directa con lo que quería. Naruto no vio nada malo en ello. Era una buena actitud para él. Tampoco era tímido a la hora de preguntar lo que quería. Yugao miró a Naruto. No iba a preguntarle cómo sabía que Hirai ya iba a volver a la aldea junto con su senpai y Sasuke. En todo caso, Naruto era ingenioso y parecía saberlo todo. ¿Te vas a quedar aquí? Preguntó. No respondió Naruto tengo otras cosas que atender antes de regresar a Konoha. Por extraño que parezca, Yugao se sintió aliviada de que no fuera a pasar más tiempo aquí en Kiri. Mei era demasiado directa con lo que quería y era cuestión de tiempo antes de que pusiera sus manos sobre Naruto. Eso probablemente no sucedería ya que Naruto no se quedaría más tiempo del que debería en la aldea. También estaba el hecho de que Naruto nunca parecía interesado en ella o en las mujeres. ¿Cuánto tiempo tardarás en regresar a Konoha? Naruto simplemente la miró. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué? Esa pregunta rondaba en su cabeza. No podía decir que solo quería saber. Había otra razón detrás de eso. Nada. No importa, dijo rápidamente evitando responder la pregunta de Naruto. Como las cosas se estaban volviendo mucho más incómodas para ella, Yugao se puso de pie, me voy. Solo vine aquí para ver cómo estabas, dijo y se alejó sin esperar a que Naruto respondiera. Sabía que él no diría nada después de ella. Siempre era así con él. Incluso si ella le decía buenas noches, él no se molestaría en responder. Naruto suspiró cuando Yugao se fue. Las mujeres eran complicadas. Ponían sus emociones en un nivel superior. Preferirían no tener que lidiar con ellas ya que eran muy emocionales. A Naruto le gustaba lidiar con desastres emocionales. No era que no tuviera emociones. Las tenía como todos los demás. Simplemente sabía cómo controlarlas y nunca permitía que nularan su juicio. Era muy bueno ocultándolas. Habitación del hotel de Naruto la mañana llegó más rápido de lo previsto, pero nadie podía quejarse. Quejarse sería una pérdida de tiempo. Una vez que la noche dio paso al día, ya estaba hecho, nada se podía cambiar. Independientemente de cuánto desees que el día vuelva a su descanso, una vez que llegó su turno, el día siempre tomará el control. Mejor despertar y aceptar que el día había llegado. No era como si ninguna hora del día hubiera pasado de repente sin contar. Todas las horas se habían vivido, el problema era que las personas nunca tenían suficiente del tiempo que se les daba. A menudo, simplemente lo desperdician, y cuando es tarde, comienzan a usarlo sabiamente. Una vez que una persona comienza a hacer cosas así, siempre se quejará de no tener suficiente tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo que todos. La diferencia es cómo usamos nuestro tiempo. Algunos usan su tiempo en cosas que los beneficiarán incluso mañana. Otros se centran en usar su tiempo en experiencias únicas que se perderán tan pronto como la mente descanse al final del día. Naruto nunca se quejaba de no tener suficiente tiempo. Siempre había tiempo, ya fuera poco o suficiente, el tiempo era tiempo. Solo había que encontrar una forma útil y beneficiosa de utilizarlo. Sin utilizar el tiempo sabiamente, una persona siempre acabará haciendo quejas retóricas. Naruto ya se había bañado y desayunado. Odiaba los hoteles porque su habitación solo tenía un dormitorio y un baño. No había cocina, el hotel proporcionaba comida. Habiendo pasado gran parte de su infancia solo, Naruto estaba acostumbrado a comer sus propias comidas cocinadas. No se sentía bien comer comidas cocinadas por otras personas. También era exigente con su comida, no comía cualquier cosa. En su juventud siempre había comido casi exclusivamente ramen, en estos días comía alimentos que eran saludables para su cuerpo. Comía alimentos que no solo eran deliciosos, sino alimentos que su cuerpo recibía con los brazos abiertos. Naruto llevaba puesta su armadura, pero su gumbai estaba apoyado de forma segura contra una pared. Le gustaba llevar su armadura, se sentía cómodo al llevarla. También era útil aquí en Kiri, ya que alejaba la atención no deseada de él. La armadura sumada a su sharingan y su rostro impasible le daban un aspecto un poco más temible. Solo unos pocos se acercaban a él con la esperanza de compartir unas buenas risas con él. Sin embargo, les esperaba la decepción. Estaba a punto de abrir la puerta y salir de la habitación cuando escuchó que alguien tocaba. Usando sus sentidos, buscó quién era y suspiró rápidamente al descubrir quién era. Abrió la puerta y Mei entró en la habitación. Fue directamente a su cama y se arrojó allí descuidadamente. Se veía agotada como si no hubiera dormido en toda la noche. Naruto simplemente se quedó parado en la puerta y observó a la mujer. Ella murmuró algo en voz baja. Naruto no lo entendió, pero no se molestó en preguntarle qué había dicho. Finalmente, Mei se movió en la cama y miró a Naruto. Ser Mizukage es muy agotador, se quejó Mei. Hay tanto papeleo que hacer y tengo que equilibrar la distribución de los fondos de manera equitativa para que el proceso de construcción se lleve a cabo sin problemas. Anoche ni siquiera pude dormir un poco. La expresión de Naruto nunca cambió. Sin embargo, le divertían las payasadas de Mei. Ella se quejaba como una niña, pero él no lo demostró en su rostro. Una ceja fantasmal simplemente se levantó. Me imaginé que sería un desafío. Pero pensé que lo sabías de antemano, aceptaste el manto de Mizukage, afirmó Naruto. Todavía estaba de pie en la puerta. Sabía que tendría mucho trabajo que hacer debido a las acciones de Yagura, pero no pensé que sería tanto trabajo, respondió Mei. Ni siquiera tengo tiempo para hacer nada más estos días. Siempre estoy ocupada con mi papeleo, reuniones del consejo. Es demasiado para mi mente, dijo mientras se acariciaba las sienes. Eres una mujer fuerte, estoy seguro de que lo harás bien, Naruto dio un comentario bastante raro. Mei sonrió brillantemente. Esas son las primeras palabras de aliento que me has dicho, Naruto. Naruto levantó una ceja. ¿Eso te sorprende? Sí, respondió Mei ya sintiendo con sinceridad. Nunca pensé que fueras capaz de decir esas palabras. Nunca te he visto animando a nadie desde que llegaste aquí. Naruto decidió no hacer comentarios al respecto y dijo, estaba a punto de salir. Puedes descansar aquí si quieres. Eso es de mala educación. Vine aquí a visitarte y me vas a dejar aquí porque ya te ibas. Su visita es reconocida, respondió Naruto abriendo la puerta. Naruto, espera. Llamó Mei corriendo hacia él. Salieron de la habitación del hotel y caminaron por las calles de Kiri. Los aldeanos estaban ocupados con sus actividades diarias. Otros solo se ocupaban de sus propios asuntos. El pueblo estaba animado, por así decirlo. Al ver a Naruto caminar con Mei a su lado, sonrieron alegremente y le saludaron con la mano. Por supuesto, Mei fue quien les devolvió el saludo con la mano, mientras Naruto simplemente caminaba como si no estuviera viendo la gratitud que la gente le estaba dando. ¿Te duele sonreírles o saludarlos con la mano? Dijo Mei. Naruto nunca les sonrió a sus hombres cuando los saludaban o le hacían señas con la mano. La única vez que pareció reconocer sus acciones fue el día de la batalla final y el día después de la batalla. Desde entonces, nunca sonrió ni pareció feliz de ser aclamado como un héroe en la aldea. No, pero no es necesario porque ya lo he hecho, respondió encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿No es necesario? Sus razones para ser amables conmigo son que yo los salvé. Ya he reconocido sus pensamientos y sería inútil y un desperdicio de energía caminar por el pueblo saludando a todo el mundo todos los días. Mei suspiró y decidió no decir nada más. Continuaron caminando en silencio. Simplemente caminaron aparentemente hacia un destino desconocido. Caminando por el pueblo, Mei tuvo que sonreír al ver que su gente estaba unida, bueno, la mayoría de ellos. Solo esperaba que pudieran mantener la unidad incluso después de que el pueblo se recuperara de la guerra civil. Después de que terminaran de reconstruir, tendrían que comenzar a tomar misiones. Esto significaba que los shinobi ya no correrían por el pueblo ya que estarían ocupados haciendo misiones. Ahora era el único momento en el que los civiles y los shinobi se unirían. Mei estaba contenta de que estuvieran haciendo exactamente eso, uniéndose. Es una vista encantadora, ¿no? Dijo Mei con una sonrisa brillante mirando alrededor del pueblo. Naruto solo asintió. El silencio se hizo presente nuevamente. Mei fue quien rompió el silencio. ¿Cuándo te vas a ir? En unos días. La sonrisa de Mei desapareció por un segundo. Sabía que él se iría pronto, pero no esperaba que se fuera tan pronto. Bueno, había pasado un mes desde que llegó a la aldea. Tenía la esperanza de que te quedaras un poco más. ¿Volverás a Konoha? ¿No a dónde vamos? Tal vez pueda escaparme contigo. País de piedra Mei levantó una ceja mirando a Naruto, ¿qué vas a hacer allí? Me voy a ocupar de unos asuntos, respondió Naruto sin dar información sobre lo que iba a hacer en el país de piedra. Mei decidió ascendir, entendiendo que Naruto no le iba a decir nada. Los dos caminaron en silencio nuevamente. Caminaron hacia el campo de entrenamiento, en el lado oeste de la ahora reconstruida Tore Mizukage. El campo de entrenamiento estaba vacío. Justo lo que Naruto quería. No iba a usar el terreno para entrenar. Quería sentarse y relajarse lejos de la ruidosa aldea. Mei se sentó a su lado en una pequeña roca debajo de un árbol. ¿Te gusta este lugar, por qué? Es tranquilo y pacífico, respondió Naruto mirando a Mei por un segundo. Si no lo hubiera sabido antes de la batalla final, me habría sorprendido con esas palabras. La forma en que luchaste no era la de alguien que disfruta de la tranquilidad y la paz. ¿Estás diciendo que debería buscar tranquilidad y paz en medio de un campo de batalla? Preguntó Naruto. Como de costumbre, la pregunta parecía retórica, ya que nunca esperó una respuesta de Mei. El campo de batalla me ofrece la oportunidad de bailar un poco y un entorno como este me da la oportunidad de estar en paz. ¿Bailar? Pensó Mei. Así que disfrutas la emoción de una batalla, dijo, ganándose un asentimiento de Naruto. ¿Puedo preguntarte algo? Naruto simplemente la miró. Mei tomó eso como un sí. ¿Alguna vez has pensado en intentar encontrar la paz en las naciones elementales? No, respondió Naruto. Era cierto. Nunca había pensado en tratar de encontrar y traer la paz a las naciones elementales. Tal vez la idea de la paz se le había pasado por la cabeza alguna vez. Seguramente la había descartado. ¿Por qué? La paz no es la razón de mi existencia. Por eso, elijo no preocuparme por ella. No todo el mundo nace con un objetivo determinado. Cuando yo nací, nadie me dio el objetivo de ser mi zucaje o de salvar a mi pueblo de la purga de sangre, afirmó Mei. Pero como tenemos sentimientos y nos preocupamos por nuestro hogar, hacemos cosas que nunca pensamos que haríamos. Mírame, me obligaron a convertirme en líder de los rebeldes que iban en contra del líder de nuestro pueblo. No era una razón para mi existencia, pero elegí hacerlo por mi supervivencia, por la supervivencia de las personas que me importan. Casi sonaba como un sacerdote cuando habló. Tus razones para salvar tu aldea y convertirte en su líder son que te preocupas por ella y por tu supervivencia. Eso es comprensible. Yo habría hecho lo mismo. Mei ahora estaba sorprendida, ¿en serio? Naruto no se molestó en responder a su pregunta. Entonces, ¿qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no intentas traerlo al mundo shinobi? Ciertamente tenía el poder de cambiar las cosas. Su poder era asombroso y, sin embargo, con todo ese poder, decide no hacer nada. Mei no podía entender eso. Dime. ¿Cuál sería tu razón para traer la paz a las naciones elementales? Preguntó Naruto mirando fijamente a Mei a los ojos. La mirada la puso nerviosa. Porque no me gusta en lo que se ha convertido la nación elemental. Quiero un mundo donde todos sean libres. Quiero un mundo donde cosas como las que sucedieron aquí en Kirin no vuelvan a suceder. Otra razón sería que me preocupo por el mundo. Naruto siguió mirándola. Mei le devolvió la mirada sin pestañear después de responder a su pregunta. ¿Qué noble de tu parte? Dijo. Sonaba sarcástico, pero Mei nunca lo supo decir. No estaba segura de si Naruto siquiera sabía el significado del sarcasmo. Entonces, ¿por qué no te molestas en pensar en la paz? Porque no pienso como tú. No me importa lo que le pase al mundo. No digo que no vea lo corrupto que se ha vuelto. Simplemente no me importa. No le temo al mal ni a los corruptos. Siempre puedo eliminarlos en cualquier momento que elija si se vuelven molestos para mi causa, respondió Naruto. Mei miró a Naruto y suspiró. Sabes que muchas personas desearían tener el poder que tú tienes. No por maldad, sino por buenas intenciones. Sin embargo, tienes el poder, pero eliges no hacer nada. No se dijo nada más. Naruto sabía que Madara quería la paz a su manera única. Ese era el objetivo principal del plan de la luna del ojo. El problema con esto era que Madara quería quitarle el libre albedrío a la gente. Quería quitarle la realidad a la gente y ponerlos en una ilusión. Cuando aún era pequeño, había creído que Madara solo quería gobernar el mundo. Naruto podía ver la falla en el plan, quitarle el libre albedrío a la gente. Quizás si Madara le hubiera dado instrucciones para continuar con el plan en sus días más jóvenes, habría aceptado hacerlo. Pero ahora, no sabía si podría. Quitarle el libre albedrío a la gente no era algo que se sintiera capaz de hacer. Naruto también había llegado a la conclusión de que la razón por la que Madara había pensado en el plan era por su complejo de dios. Antes de lanzar el genjutsu infinito, tendría que convertirse en el ser más poderoso, Hinchuriki del 10 colas. Con todo ese poder, Madara había pensado en lanzar el genjutsu ya que sería superior a todos. Dos días después siempre hay un viaje, un camino que uno tiene que tomar simplemente porque existimos. Nuestra existencia y el impacto de ella se valoran por el tipo de vida que vivimos y las elecciones que hacemos. Uno no puede ser una gran persona si no toma las decisiones que deben tomarse para una gran persona. Los errores por descuido pueden llevar a un hombre al fracaso, un fracaso humillante para el caso. Hacemos nuestros propios caminos y elecciones. Pero a menudo en el mundo shinobi algunas personas no nacen con ese lujo de tomar sus propias decisiones. Algunas personas nacen y están restringidas a seguir ciertos principios. Sin seguir las leyes y los principios están expuestos a la vergüenza y el deshonor. Algunas personas nacen para el destino, se convierten en lo que eligen ser, les guste o no. A menudo siempre hay cadenas que nos hacen hacer cosas o influyen en nuestras elecciones. Algunas se ven, otras no. Para Naruto, no se puede decir que fue el destino lo que lo llevó a la posición en la que se encuentra actualmente. Fue una elección lo que lo llevó a donde está. Naruto no creía que existiera algo así como el destino. Creía que, si existía, era obra del hombre. Cada uno creaba su propio destino. Naruto estaba de pie con su armadura puesta y el gumbay atado a su espalda. Hiraiya, Sasuke y Kakashi habían llegado a la aldea. Con su llegada, Naruto podía abandonar la aldea. Habían estado dentro de la aldea durante unas horas. Naruto pensó que estaban haciendo turismo y reuniendo información. Sin embargo, no esperó mucho para ir con los tres hombres. Los tres hombres miraron a Naruto con asombro. Era un guerrero temible con su equipo. El Sharingan y la mirada impasible en su rostro solo intensificaron eso. Por supuesto, también habían oído hablar de sus aventuras que no eran nada menos que un milagro. No podían creer que se hubiera vuelto tan poderoso e intrépido. Bueno, siempre fue intrépido, pero el poder que los testigos decían que mostraba era asombroso. Eso era a menos que los testigos exageraran. Pero dado que se trataba de Naruto, uno nunca podría saberlo. También estaban sus aventuras en Otogakure, donde diezmó las bases de Orochimaru. El rubio era capaz de cualquier cosa. Por Sasuke, sintió un poco de celos por el otro Uchiha. Al mismo tiempo, estaba un poco orgulloso de que hubiera otro Uchiha que fuera poderoso. Era parte del poderoso clan. Alguien ha estado ocupado, dijo Kakashi, con los ojos fijos en su pequeño libro naranja. Fue el primero en hablar después de que el grupo se reunió. Cuando llegaron, primero miraron alrededor de la aldea hasta que Naruto apareció ante ellos. Hirai ya se quedó mirando a Naruto hasta que finalmente habló. ¿Se parece mucho a él, no es así, Kakashi? Ahí respondió Kakashi entrecerrando los ojos hacia Naruto. Imagínense qué pasaría si tuviera el pelo negro. Los ancianos probablemente se asustarían y pedirían su ejecución, comentó Kakashi. Naruto miró a Sasuke. El Uchiha parecía diferente y se notaba que había mejorado su fuerza. Kakashi te ha entrenado bien, Sasuke, afirmó ignorando la conversación de Kakashi y Hiraiya. Sasuke solo asintió. Kakashi esta vez lo había entrenado con todas sus fuerzas a diferencia de cuando todavía era un genin. Y te has vuelto fuerte, afirmó Sasuke. Sí, lo he hecho, respondió Naruto. Sus ojos se transformaron en su forma Ems. Tsukuyomi, murmuró. Mundo de Tsukuyomi Sasuke se encontró en un lugar familiar. El mismo tipo de lugar que le causaba pesadillas en su juventud. Miró a su alrededor y vio a Naruto mirándolo con una expresión tranquila en su rostro. Parecía que no estaba pasando por otra sesión de tortura. El pensamiento lo hizo suspirar de alivio. Veo que recuerdas este lugar, afirmó Naruto. No es muy diferente de lo que Itachi te hizo. Pero no te puse bajo esta ilusión para hacerte daño. Ya me lo imaginaba, dijo Sasuke mirando a Naruto. Antes dijiste que tú y yo somos como una familia. Tienes razón en eso. Tú y yo somos los únicos Uchiha que darán a luz a una nueva generación de Uchiha. Pero para que eso suceda, tú y yo debemos estar dispuestos a trabajar juntos. ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Por eso me molesté en ir a hablar contigo después de los exámenes Chunin, afirmó Sasuke. Naruto asintió, eso es lo que quería escuchar. Creo que volverás a Konoha cuando te vayas de aquí. Lo que quiero que hagas cuando regreses es ir a Tsunade o al consejo y decirles que devuelvan todas las propiedades y el dinero de los Uchiha que fueron confiscados después de la masacre. No aceptes un no por respuesta, ¿está claro? Sasuke asintió con una sonrisa. Le gustaba como estaba pensando Naruto. Asegúrate también de que te devuelvan todo. Se llevaron algunos pergaminos de la biblioteca. Recupéralos. Cuando todo esté listo, debería estar de regreso. Bueno, entonces podremos comenzar a reconstruir el complejo. Si se niegan a darme lo que es nuestro. Sasuke, ¿desde cuándo aceptas un no por respuesta? Dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Tal vez era la primera vez que le sonreía a Sasuke. Sasuke también sonrió y soltó una risita. Quizás nunca. Pero sabes que a veces pueden ser difíciles. Si no he devuelto todo cuando regrese a Konoha, entonces tendremos que hacerles entrar en razón ahora, ¿no? Sasuke asintió con una sonrisa. Con todo lo dicho, Naruto canceló su técnica. Fin del mundo de Tsukuyomi. El cambio en los ojos de Naruto no pasó desapercibido, sin embargo, nadie estaba dispuesto a preguntar nada al respecto. Antes de que te vayas, busca a Yugao. Ella está en algún lugar del pueblo, dijo Naruto mirando a Kakashi. Ella está aquí. Preguntó Kakashi. Naruto no respondió, les dio la espalda para irse solo para ser detenido por Hiraiya. ¿A dónde vas? Naruto se dio la vuelta y miró a Hiraiya. ¿A dónde deseo ir? Respondió. Naruto, Hiraiya fue interrumpido por Kakashi. ¿No vas a volver a Konoha con nosotros? Preguntó Kakashi. Sabía que si esa era la primera respuesta de Naruto a la pregunta de Hiraiya, eso no iba a cambiar. Había pasado más tiempo con el rubio que con Hiraiya, así que entre los dos, era él quien mejor lo conocía. No respondió Naruto. Tengo otros asuntos que atender. ¿Qué asunto? Preguntó Hiraiya con los ojos entrecerrados. Me estás interrogando Hiraiya, afirmó Naruto. No me gusta eso. Hiraiya resopló. Escucha, Gaki, Ime y los ancianos me dieron una orden para hacerte regresar a Konoha. El hecho de que todavía lleve la diadema de hojas debería ser suficiente para que entiendan que sigo siendo una de ustedes. En cuanto a sus órdenes, no me importan. Siempre pueden decirles que fallaron. Hiraiya estaba a punto de gritar algo cuando Yugao apareció ante el grupo. Ella sonrió alegremente al ver a su senpai. Procedió a abrazarlo. Kakashi le devolvió el abrazo con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Kakashi. Es una larga historia, senpai, respondió Yugao. Hiraiya miró a Yugao por un momento. Uzuki Yugao. Has estado desaparecida de Konoha durante aproximadamente un mes, afirmó. Tsunade le había dado la tarea de buscarla a ella y a su escuadrón, que habían estado en una misión pero nunca regresaron. Lo que pudo encontrar fueron los cuerpos de sus camaradas, nada sobre ella. Sí, es cierto. Te lo explicaré más tarde, respondió ella. Supongo que estás intentando que vuelva a Konoha, dijo, ganándose un asentimiento. No te molestes, no se moverá. ¿Qué? Soy un sanin, lo tomaré por la fuerza si es necesario, afirmó Hiraiya con confianza. Con el debido respeto, Hiraiya-sama. El hecho de que seas un sanin no significa nada para él. No le importa si eres un sanin o no. Créeme. De nuevo, con el debido respeto, Hiraiya-sama, no creo que ni siquiera tú puedas obligarlo a regresar a Konoha, dijo Yugao con su voz de modo ambu, tratando de enfatizar su punto al sanin. Hiraiya murmuró algo y miró hacia otro lado. ¿Cómo sabes eso? Me pregunto. Lo vi pelear durante la guerra civil, dijo, sin molestarse en entrar en detalles sobre lo que ocurrió durante la batalla final. También pasé alrededor de un mes con él, así que sé que nadie puede obligarlo a hacer lo que no quiere. También pasaste mucho tiempo con él durante sus días de genin, deberías saberlo, afirmó Yugao mirando a Kakashi. Kakashi suspiró y asintió. Ella tiene razón, dijo. Está bien, dijo Hiraiya. Miró a Naruto con seriedad y lo miró directamente a los ojos. ¿Qué es eso que escuché sobre el Kyuubi? Naruto levantó una ceja. ¿Qué pasa con eso? No te hagas la tonta conmigo. Las noticias viajaban rápido, pero solo unos pocos sabían de la aparición del Kyuubi durante la guerra civil. Pero bueno, eso no importaba. Bien. Escena retrospectiva un año después de que Naruto dejara Konoha para comenzar con su entrenamiento. Naruto caminaba por una alcantarilla que le resultaba familiar. Sus pisadas llenas de agua resonaban por toda la alcantarilla. Se detuvo cuando llegó a una gran jaula dentro de la alcantarilla. Detrás de la gran puerta que miraba a Naruto estaba la bestia de nueve colas, Kyuubi. El mencionado Biju tenía la cabeza apoyada cómodamente sobre sus patas con los ojos cerrados. Naruto sabía que el Kyuubi sabía de su presencia a pesar de que el Biju jugaba como si estuviera durmiendo. Hola Kyuubi, dijo. Lentamente los grandes ojos del Kyuubi se abrieron y miraron fijamente a Naruto. ¿Qué quieres? Era obvio por el tono de la voz que la presencia de Naruto no era deseada. Naruto tenía el Sharingan, un doujutsu que había sido usado dos veces para controlar al poderoso Biju. Como tal, el Kyuubi odiaba a cualquiera que tuviera el Sharingan, pero no más que a Madara. Naruto también estaba relacionado con Madara. Quiero ofrecerte algo, pero a cambio quiero algo de ti, afirmó Naruto apoyando sus manos sobre su pecho. ¿Qué? No parecía que el Biju estuviera interesado en lo que Naruto quería ofrecerle. En todo caso, la pregunta se hizo solo por hacerla. Te dije la última vez que te liberaría de esta jaula. ¿Es degradante para un ser como tú, o, no estaba siendo sarcástico? Tampoco me gusta el hecho de que esté compartiendo mi cuerpo. Tal vez si fuera el Kyuubi no me quejaría, dijo. Si te doy tu libertad, vendrás a mí cuando te llame. El Kyuubi ni siquiera lo pensó por un segundo. Resopló. ¿Mi libertad por haber sido manipulada otra vez? Preferiría quedarme aquí. Estás dejando que tu odio hacia los hombres nuble tus pensamientos, dijo Naruto, haciendo enojar al Kyuubi. Sus palabras sonaron como un insulto al Biju. Nunca dije nada sobre manipularte. Solo estás haciendo esas suposiciones por tu cuenta. Siempre es así con los humanos. Dicen esto y hacen esto. Tus palabras no significan nada para mí, escupió el Kyuubi. Estás siendo difícil y compleja como una mujer, afirmó Naruto. Cuidado con lo que dices, mocoso, dijo el Kyuubi en un tono bajo y peligroso. Dices que no puedes confiar en mis palabras. Lo entiendo. Pero el hecho de que esté aquí hablando contigo debería ser suficiente para convencerte de que puedes confiar en mí. Tengo mi Sharingan y me resulta muy fácil controlarte con él. Vives dentro de mi cuerpo, debes saber que manipular está por debajo de mí. El Kyuubi y unió en respuesta. Sabía que esa era la verdad. Contrariamente a lo que Madara cree, yo creo que no eres una bestia sin mente que necesita ser controlada por aquellos con ojos benditos, dijo Naruto manteniendo la voz tranquila. Pero ahora mismo, estoy empezando a cuestionarlo. Quizás todo ese odio que albergas te ha robado la capacidad de pensar con lógica. Naruto volvió a insultar al Kyuubi, aunque para él no era un insulto. Solo estaba diciendo lo que pensaba. Si iba a ir a algún lado con el Kyuubi, ser brutalmente honesto era una forma de hacerlo. El Kyuubi se levantó y miró a Naruto con una mirada asesina, sus colas se balanceaban amenazadoramente detrás de él. No toleraré que me hables así, mocoso. Si no fuera por esta jaula, te habría destrozado el cuerpo en cuestión de segundos. ¿No me tolerarás, para ser honesto contigo? Sin embargo, no esperó a que el Kyuubi respondiera. La única razón por la que dije que necesitaría que estuvieras disponible cuando te llamara fue porque si solo hubiera dicho que quería liberarte, habrías tratado de deshacerte de mí en tu presencia, hizo una pausa por un momento. Bueno, de todos modos no importa. Aún tendrás tu libertad. Regresaré aquí en dos días, dijo y se alejó del Kyuubi. Dos días después Naruto se encontraba en la antigua tierra de los dragones con Zepsu a su lado. Madara había sido quien descubrió la tierra, ya que el hombre probablemente sabía todo sobre el mundo Shinobi y las cosas que ocurrieron antes de que se formarán las aldeas Shinobi. Naruto comprendió que Madara tenía más conocimiento sobre los fundamentos del mundo de lo que dejaba ver. Madara solo le dijo a Naruto lo que era necesario que supiera. Pero después de pasar tanto tiempo en el escondite, Naruto hizo algunas investigaciones por su cuenta. Madara no vio esta tierra, pero sabía que existía. Quizás había sido su apretada agenda la que le había quitado la mayor parte del tiempo, por lo que no le había dado tiempo para visitarla. Sin embargo, Zetsu hizo la mayor parte de la investigación. También tuvo que encontrar una forma de entrar en el lugar. Los clones de Zetsu blanco eran el espécimen perfecto para usar cuando se probaban formas de entrar en la tierra. Usando las notas de Madara, había usado un jutsu de invocación inversa para llegar al lugar. El lugar era como un bosque de fuego, pero también tenía volcanes activos en su interior. Naruto caminó con calma hacia la jaula del Kyuubi. Hoy sería el día en que el Kyuubi obtendría su libertad independientemente de su opinión al respecto. Naruto sabía que el biju quería salir. Tal vez era solo demasiado orgulloso para admitirlo. Tal vez era el hecho de que era un uchiha, y también el nieto de Madara. Madara había sido el primer hombre en tomar el control del hinchuriki con su sharingan. El Kyuubi odiaba al hombre por eso. De hecho, odiaba al uchiha por eso. Si tuviera la oportunidad, el Kyuubi no dudaría en matar a un uchiha debido a su odio. Naruto llegó junto al biju. Este se quedó mirándolo sin pestañear, como si estuviera tratando de descifrar sus intenciones. He vuelto de nuevo, empezó Naruto. No soy un maestro de sellos, pero sé cómo debilitar el sello. El sello de Minato es bastante complejo, pero con la fuerza se puede romper, dijo. El Kyuubi no dijo nada, pero Naruto sabía que su mensaje había sido escuchado. Debilitaré el sello, Zetsu intentará extraerte desde afuera, mientras tú te obligas a salir del sello, afirmó Naruto. Creo que eso está bastante claro, dijo y se elevó en el aire. Sobre las dos grandes puertas había un papel con un kaji para sello. Se levantó la camisa y canalizó chakra hacia su estómago. El sello apareció. Los dedos de Naruto brillaron con chakra y los golpeó contra el sello antes de girar su mano. El sello se retorció un poco y Naruto hizo una mueca de dolor. Miró al Kyuubi y vio que el biju todavía lo observaba con calma. Esperó un minuto y vio que el chakra del Kyuubi se filtraba de la jaula. La tinta negra del sello en su estómago se convirtió en un líquido que goteaba de sus entrañas. Naruto sonrió, el sello se estaba debilitando. Afuera, Zetsu vio a Naruto caer de rodillas. Se movió rápidamente para dejarlo caer fácilmente al suelo. Levantó la camisa de Naruto y vio el cambio en el sello de Naruto. Sonrió y puso su mano sobre el sello. Se concentró en el Kyuubi hasta que agarró el chakra que se estaba filtrando del sello. Lo sacó con su mano derecha y se alejó de Naruto. Su mano derecha tenía la palma abierta con el chakra del Kyuubi extraído del sello besando la palma. Su mano izquierda formó un sello de una sola mano mientras comenzaba a sacar al Kyuubi. Si Naruto no se hubiera tomado un tiempo para estudiar el sello que Minato había usado, nunca habría encontrado una manera de debilitarlo. Pero ahora lo había encontrado. Aún podía sentir el dolor que su cuerpo estaba experimentando debido a que Zetsu había extraído el chakra del Kyuubi. Solo empeoraría cuando rompiera el papel con un kaji para sello. Suspirando, Naruto colocó su mano sobre el sello y comenzó a arrancarlo. En ese momento, una mano lo agarró y detuvo el proceso. Fue empujado lejos del sello. Yondaime, gruñó el Kyuubi con una clara ira que se reflejaba en su voz. Dejó de intentar liberarse del sello para mirar con enojo al hombre que lo había sellado. Naruto se quedó mirando al Yondaime con una mirada impasible en su rostro. Se sorprendió al ver al hombre frente a él. No esperaba que apareciera. Minato miró a Naruto de manera extraña por un minuto antes de hablar. ¿Naruto? No parecía seguro de si era Naruto o no. Hola Minato, respondió Naruto manteniendo su expresión tranquila. Yondaime, ven aquí para que podamos destrozar tu cuerpo gruñó el Kyuubi nuevamente. Minato miró al Kyuubi por un momento antes de mirar a Naruto nuevamente. Hizo una mueca cuando Naruto lo llamó por su nombre. Al mirar el rostro de su hijo, no pudo decir que estaba pensando su hijo al verlo. Suspiró, no tenía mucho tiempo para pensar en nada. Naruto, ¿por qué intentas romper el sello? Preguntó. No te concierne, respondió Naruto. No puedo dejar que liberes al Kyuubi Naruto. Es peligroso, Naruto interrumpió al Yondaime. Como dije, no te concierne. Eres solo una mera manifestación del chakra sellado dentro del sello cuando el Kyuubi fue sellado en mí, afirmó Naruto. Estás muerto. Tu papel ya se ha cumplido. Naruto sacó su mano derecha y la colocó en el pecho del Yondaime. Minato no sabía lo que su hijo estaba tratando de hacer. Realmente no podía decir lo que su hijo estaba pensando ya que sus palabras no tenían ira en ellas. Desaparece Minato. Dijo Naruto liberando una ola de chakra a través de su mano que fue colocada en el pecho de Minato haciendo que el espíritu de chakra del Yondaime desapareciera en el aire. Naruto regresó a la puerta del Kyuubi y arrancó el sello. Volvió a mirar al Kyuubi. Deja algo de chakra para compensar tu ausencia. Si no lo haces, podría resultar desagradable para mí. Naruto declaró mientras salía de la jaula. Se detuvo y entrecerró los ojos hacia el Kyuubi. Cuando seas libre, mi cuerpo se debilitará gravemente. No podré hacer nada y si intentas algo extraño, haré que te arrepientas, amenazó peligrosamente y se alejó. El Kyuubi resopló ante la amenaza y volvió a concentrarse en intentar liberarse. La fórmula del sello se extendió alrededor del cuerpo de Naruto y lo elevó en el aire. Estaba emitiendo un grito de dolor mientras Zetsu continuaba sacando al Kyuubi del sello. Mientras Zetsu continuaba sacando al Kyuubi, la piel de Naruto se puso pálida. El proceso duró más de una hora ya que Zetsu no tenía mucho chakra para sacar a la fuerza al Kyuubi de una sola vez. Cuando el Kyuubi fue extraído, apareció en todo su esplendor. Su chakra todavía era visible ya que aún tenía que ajustarse por completo y absorber todo el chakra que había quedado en la atmósfera debido a la extracción. Entrecerró los ojos ante un Naruto de aspecto pálido. Parecía que iba a morir en cualquier momento. Los pensamientos comenzaron a colarse en su cabeza mientras pensaban acabar con el rubio mientras estaba caído. Pero, de nuevo, Naruto lo había liberado del sello y ni siquiera lo había manipulado con su Sharingan. Podía deambular respirando aire fresco. Maldita sea, se perdió ver el mundo. Zetsu caminó hacia Naruto y lo recogió rápidamente antes de desaparecer de la vista del Kyuubi. El Zetsu blanco se separó del Zetsu negro. El Zetsu negro tomó el cuerpo de Naruto porque sabía que si no lo hacía, la vida de Naruto estaría en riesgo. Sus genes Uzumaki y los secretos de su cuerpo le dieron la oportunidad de vivir, pero incluso con la posibilidad de sobrevivir, cualquier cosa podría pasar. Tan pronto como el Zetsu negro poseyó el cuerpo de Naruto, sintió el chakra del Kyuubi corriendo por los canales de chakra de Naruto. El Kyuubi debe haber dejado algo de su chakra atrás, pensó. Unos días después Zetsu había abandonado el cuerpo de Naruto después de ver que su ritmo cardíaco se había estabilizado apenas un día antes. Y ahora Naruto ya estaba de pie. No se había recuperado del todo, pero estaba bien. El chakra que el Kyuubi había dejado dentro de su cuerpo se había mezclado con el suyo, lo que le daba una mayor probabilidad de sobrevivir. Tan pronto como pudo moldear su chakra nuevamente, Naruto se invocó a sí mismo de manera inversa a Dragolando, el lugar de donde fue extraído el Kyuubi. Naruto encontró al Kyuubi descansando como siempre lo hacía mientras aún estaba sellado en él. ¿Qué se siente ser libre? Preguntó Naruto. Bien, respondió brevemente el Kyuubi. Bien dijo Naruto. Entonces, ¿confías en mí? No, respondió el Kyuubi sin perder el ritmo. Naruto ni siquiera pareció abatido por la respuesta del Kyuubi. Su rostro simplemente permaneció, como estaba, impasible. Más o menos había esperado que el Kyuubi le diera esa respuesta. Pero aún puedo trabajar contigo. Déjame algo claro. No me convertiré en tu mascota y no haré nada que no me guste. Me parece bien, respondió Naruto. Final del flashback Hiraiya no necesitaba saber todo eso. Eso era entre él y el Kyuubi. Eso no les concierne, dijo Naruto y desapareció sin decirles nada. Sabes que cuando dije que dejaran de intentar obligarlo a regresar a Konoha, había dejado la parte de que alguien debería ir con él, afirmó Yugao después de que Naruto desapareciera. No creo que él hubiera estado de acuerdo ni siquiera con eso, dijo Sasuke. Sí, dijo Kakashi. Dijiste que él no haría nada que no quisiera, señaló Hiraiya. Es cierto. Si me hubiera ofrecido acompañarlo, dudo que se hubiera negado. Necesita a alguien que esté a su lado. Kakashi arqueó una ceja. ¿Yugao-chan está preocupada por Naruto? Bromeó. Yugao se sonrojó levemente. Si lo hubieras visto en la guerra civil, te preocuparías. Es imprudente y temo que pueda estar en problemas por eso. Ni siquiera piensa cuando ataca a sus oponentes. Pero creo que eso fue porque estaba un poco emocionado por Louchard, terminó con un pensamiento. Yugao-san, insinuaste que Naruto era más fuerte que Hiraiya-sama. Así que dudo que le pase algo, afirmó Sasuke. Sasuke tiene razón. Vamos, muchachos, volvamos a casa, dijo Hiraiya. Estaba decepcionado de que Naruto ni siquiera se quedara a charlar con ellos durante más de una hora. Solo habló unos minutos y se fue. Unos minutos más tarde Naruto caminaba con calma hacia la salida de la aldea de la niebla. Orochimaru era el siguiente en su agenda. Quería encargarse de la serpiente antes de regresar a Konoha. Zetsu se encontraría con él mientras aún estaba en camino. Se detuvo de repente cuando sintió una presencia familiar detrás de él. Me duele mucho que te fueras sin siquiera decir adiós, dijo una voz de Mei detrás de él. Tuve que escuchar de mis hombres que te ibas, dijo acercándose a Naruto. Naruto. Naruto logró sonreír mientras se giraba para encarar a la mujer. No pensé que mi partida te haría daño, dijo sonando un poco divertido. Mei se acercó a Naruto y se paró a una pulgada de él. Te ibas sin que te diera un beso de despedida. Eso parece, afirmó Naruto. ¿Cuándo volverás? No tengo planes de regresar aquí, respondió Naruto mirando directamente a los ojos de la mujer. Mei se acercó más a Naruto y lo miró a los ojos. Sus labios estaban a un suspiro de hacer contacto. Parecía una eternidad mientras Mei miraba fijamente los ojos de Naruto. Mei cerró los ojos y acercó sus labios a los de Naruto. Hicieron contacto. Mei tenía miedo de que Naruto no le devolviera el beso. Se sintió aliviada cuando Naruto tomó sus cálidos y suaves labios por un momento antes de empujarla hacia atrás. Naruto le sonrió a Mei. Mei nunca había visto una sonrisa como esa en él antes. Le trajo calidez a su corazón. Adiós Godaime Mizukage, dijo y desapareció en la niebla. Solo un niño que nunca supo lo que significaba ser amado por una madre. La felicidad, la alegría y las emociones abrumadoras recorrieron el cuerpo de Naruto. Le dieron una sensación que nunca antes había sentido. Por primera vez en años, Naruto lloró. Su rostro incluso había olvidado el sabor de las lágrimas. Las lágrimas habían olvidado que camino tomaban cada vez que se alejaban de sus ojos. Esta fue la primera vez que Naruto lloró frente a alguien. La última vez que lloró fue porque había matado a Madara. El arrepentimiento y la culpa lo habían vuelto inestable. Zetsu lo había visto llorar durante ese tiempo. Era la primera vez que perdía a alguien cercano a él. El hecho de que él hubiera sido responsable de esa pérdida lo hizo llorar. Esta vez estaba llorando, pero por diferentes motivos. Esta vez no era por culpa ni por pérdida, sino por pura felicidad. Sus lágrimas eran de felicidad, no de tristeza. Eso estaba sucediendo debido a la mujer que lo abrazaba cariñosamente. No quería permitir que sus lágrimas salieran cuando la mujer apareció ante él. Había hecho todo lo posible para contenerlas. Pero cuando ella lo abrazó, perdió esa capacidad de contener las lágrimas. Su abrazo fluía con amor maternal, calidez y pura felicidad. Todo eso Naruto podía sentir perfectamente bien. También podía decir que la mujer estaba muy contenta al verlo. No tenía ninguna duda al respecto. Naruto. También podía sentir sus lágrimas en su piel. Abrazarla no se parecía a nada. No es que lo hubieran abrazado a menudo. El calor que ella le daba no se parecía a ningún otro. Nadie le había dado el calor que ella le daba. Ella era única. Se sentía completo, en paz en su abrazo. Naruto nunca había pensado, ni siquiera en sus pensamientos más salvajes, que un simple abrazo lo llevaría a experimentar el tipo de emociones que estaba sintiendo. Estaba tan orgulloso de tener el control de sus propias emociones. No le avergonzaba al ardear de ser un maestro de sus emociones. Pero aquí estaba él, habiendo perdido el control sobre sus emociones. Lo extraño era que sentía que no había nada malo en ello. Naruto la abrazó con fuerza. Todo su cuerpo estaba presionado contra el suyo. Sin embargo, ella no se quejó, simplemente le permitió hacer lo que quería. Finalmente se separaron de su abrazo. Naruto no quería soltarla, pero se conformó con colocar sus manos sobre sus hombros con una sonrisa. Una sonrisa genuina. La mujer era verdaderamente hermosa. Quizás esta era la primera vez que él llamaba hermosa a una mujer. Su cabello rojo solo se sumaba a esa belleza. Madre, dijo, perdiendo su tono impasible siempre. Musuko, dijo la mujer en un tono lleno de felicidad y calidez. Te has vuelto maravillosamente tranquilo, Naruto, dijo. Siéntate conmigo, ¿quieres? Naruto se sentó obedientemente al lado de su madre, Kusina Uzumaki. Tal vez Kusina era la persona a la que tenía en mayor estima que a cualquier otra persona, incluso aunque estuviera muerta. Incluso más que Madara. Esto se debía a que ella era su madre. Ella fue quien lo dio a luz. Ella tenía que significar más para él que cualquier otra persona. Es maravilloso verte, madre. Siempre he querido conocerte, dijo Naruto con bastante alegría. Ahora era capaz de contenerse. Pero su eterna expresión de impasibilidad fue reemplazada por una de felicidad. Es bueno verte también, lo sabes. Exclamó Kusina felizmente. Naruto sonrió al oír el tip verbal. Solía hacerlo antes de conocer a Madara. Ahora sabía de dónde lo había sacado, de su madre. Kusina le sonrió a su hijo. No te voy a preguntar nada sobre cómo creciste. Lo sé todo porque te he estado observando desde aquí, dijo. Pero con mucho gusto puedo contarte más sobre tu madre. Estoy segura de que te mueres por saber más sobre mí, dijo con una gran sonrisa. Naruto asintió levemente. Kusina comenzó a contar su historia. La historia de su vida. Le explicó a Naruto todo sobre ella. Primero sobre el clan Uzumaki, que Naruto ya conocía. Al escuchar a su madre hablar, Naruto se dio cuenta de que su madre era lo que la gente llamaba un niño de la tumba. Se le escapó una risita al oír que su madre solía golpear a sus matones y a cualquiera que se burlara de su cabello. Incluso había olvidado lo que era reír. Su madre era realmente aterradora a veces cuando quería serlo. Pero en general estaba feliz de que ella fuera su madre. No podía esperar menos ni más de ella. Ella era simplemente perfecta. Madara nunca le contó nada más sobre ella. Solo le dijo que era su madre. Escuchar más sobre ella de su propia boca fue reconfortante. Sabes, me sorprendió mucho saber que Madara Uchiha era mi padre. Mi madre nunca me dijo nada sobre mi padre, incluso antes de que me enviaran a Konoha para convertirme en la Hinchuriki del Kyurubi, afirmó Kusina. De hecho, fue un shock para ella. Había pensado que su padre era otra persona, no el legendario Uchiha y cofundador de Konoha. Ella era tan Uchiha como Naruto. Sin embargo, ella era una Uzumaki orgullosa y seguiría siendo así. Yo también me sorprendí cuando me lo dijo. Quizá me sentí más feliz al mismo tiempo. No tenía familia y me sentía sola en ese momento, pero escuchar que tenía una familia a esa edad me hizo feliz. Kusina sonrió con tristeza sabiendo que había llegado el momento. Continuó abrazando a Naruto nuevamente antes de dejarlo ir. Estoy feliz de haberte conocido, Naruto, dijo con tristeza. Me hubiera encantado abrazarte cuando eras un bebé, amamantarte. Pero eso no pudo ser. Naruto se abstuvo de interrumpirla mientras ella hablaba. Le permitió decir lo que quería decir sin interrupciones. Ella lo había perdido el día que nació. Tenía que dejarla hablar. Era lo mínimo que podía hacer por ella. Pero de todos modos, estoy orgullosa y feliz de llamarte mi hijo, dijo. Naruto, ¿puedes hacer algo por tu Okaasan? Naruto asintió. Quiero que disfrutes de tu vida, que sonrías un poco más de lo que lo has hecho hasta ahora. Me alegraría el corazón saber que mi hijo vive feliz incluso cuando no estoy con él. Naruto simplemente sonrió y asintió. No puedo pedirte que perdones a Minato. Pero quiero que sepas que Minato puede haber sido un poco demasiado confiado y, a veces, un idiota. Pero era el hombre de más buen corazón que he conocido. Si hubiera tenido otra mejor opción para lidiar con el Kyuubi, sé que la habría usado en lugar de sellar al Kyuubi dentro de ti. Kusina quería que Naruto perdonara a Minato. Esperaba que un día él encontrara en su corazón la fuerza para perdonar a Minato y verlo como su padre. No deseaba que Naruto fuera tratado de la forma en que lo estaba haciendo por Konoha. Pero no todo salió como quería. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti y siempre estaré orgullosa de ti. Nunca me avergonzaré de llamarte mi hijo, sin importar el camino que tomes. Eres mi hijo, mi único hijo y seguirás siendo así, dijo mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Naruto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Madre? Pregunto. No podía irse, ¿verdad? Naruto, gracias por permitirme ser tu madre. No olvides quién y qué eres. No intentes ser otra persona. Si lo haces, nunca serás verdaderamente feliz, dijo ella dándole un golpecito en el pecho. Sé lo que tu corazón te diga que seas. Recuerda siempre que te amo y siempre te llamaré. Con eso, Kusina Uzumaki desapareció. Naruto sintió como si su cerebro dejara de funcionar. Su cuerpo se quedó congelado mientras veía a su madre desaparecer. Quería gritarle que volviera, pero le falló la voz. Se sentía impotente e indefenso. Te 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 te. De repente, los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y respiraba con dificultad. ¿Ese sueño otra vez, eh? Dijo la voz de Zetsu a su lado. Sí, respondió Naruto. ¿Qué hora es? Todavía es medianoche, dijo Zetsu. Tal vez deberíamos continuar nuestro viaje, sugirió. Eso suena bien, dijo Naruto. No creo que pueda volver a dormir de todos modos. Fin de la teoría. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. ¿Qué hora es? Gracias.